Mira que resplandor naciendo está un nuevo imperio Europa parece resumir de la miseria al esplendor Ella es la evolución, la moneda su bandera Sisto, ahora todo Alumbra, luego hay daño Vierta y poder de la costa y brota La familia se nota para el dolor Vierta Un sueño mejor Paga por tu razón Europa pide tu interés El robo será más o menos Vierta y poder de la costa y brota La familia se nota para el dolor No hay nada De la sabia Nada No hay nada No hay nada La familia se nota para el dolor Gracias por ver el video. 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 Ya no hay esclavitud. No hay esclavitud. No hay esclavitud. Ya no hay esclavitud. No hay esclavitud. No hay esclavitud. No hay... No hay esclavitud. 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 Tengo boca, pichón burlado, tengo boca, pichón burlado, arrancó y os do un bocado, si yo no puedo ti tampoco, comerás merda, forzarás la merda, amigo meu. Omeu cane, moito bravo, no se puede controlar, omeu cane, moito bravo, no se puede controlar. Tengo boca, pichón burlado, tengo boca, pichón burlado. Tengo boca, pichón burlado, tengo boca, pichón burlado. Tengo boca, pichón burlado. Tengo boca, pichón burlado. No, 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 no puedes salir. No, 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 no puedes salir. Oh, oh, alicia, en el país de la avaricia, en el país de la heroína. No, 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 no despertará. No, 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 no despertará. No, 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 no. Oh, oh, alicia, la dulce alicia, no, 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 no despertará. La dulce alicia, no, 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 no despertará. No, 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 no despertará. Un, dos, tres, cuatro. Cin, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Baila, 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 baila Miro a veces a mi alrededor Seres extraños sin identidad Bailando su danza al borde de la extinción La danza, mamita, la misma que bailo yo Baila, 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 baila hasta el final Baila, 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 ¡No pármelo! 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 Memoria de muerte Memoria de... Niños muriendo salen en televisión Niños muriendo en la moqueta del salón Memoria de muerte Memoria de muerte Memoria de muerte Memoria de... Nada protege al pobre del dominador Nada protege al delito del despedador Memoria de... Cuando oigo hablar a sabios y a expertos en... Cualquier cosa Dos infraestructuras juegan al fútbol con mis pelotas Compañero ciudadano Procedo a informarte Que no te entiendo nada Estadísticas fiables demuestran que Por lo contrario Tus estudios Abolecen según a quién ¿Quién te afores? Compañeros de la iglesia Del conocimiento No me deis la vara Yo M傻o Yo ¡Gracias! Tú no quieres que la gente entienda tus palabras ¡Tienes poca educación! ¡Gracias! 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 Noche de rebelión Confusión, locura, gloria y agitación Sirenas y carreras, rey Cobre, cobre, ¿y tú a qué me escuches? Voy, voy, que es más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.